Tsunami, producto de un terremoto, arrasó con varias provincias de Japón. Hoy, el mundo entero recordó a las víctimas de esta tragedia y Los Ángeles no fue la excepción. Patricia López-Ferr nos acompaña con los detalles. Patricia. Buenas noches, así es María. Hoy se recordó a las víctimas del tsunami de Japón. En diferentes ciudades se realizaron emotivas vigilias y una de ellas tuvo lugar en el área del Hidro Tokio. Decenas de personas se congregaron afuera del templo budista John Wan-Hid del Hidro Tokio para participar de una emotiva vigilia en conmemoración del tsunami en Japón. Conveladoras encendidas, señal de esperanza y luz, iniciaron oraciones en recordación de las víctimas fatales, familiares, sobrevivientes y todas las personas afectadas por la tragedia. Marta Nishinaka se unió a la conmemoración. La comunidad japonesa es una japonesa como nosotros los latinos. Son muy unidos. Así como nosotros los latinos recogemos dinero, juntamos, nos juntamos todos para una desgracia en nuestros países. Así es la comunidad japonesa. ¿Estamos downhearted? Oh my gosh, that was pretty bad. Apoyo y unión fue un mensaje que desde Los Ángeles servió para todos los afectados de este 11 de marzo cuando un terremoto de magnitud 8.9 trató un tsunami que le cobró la vida a 19.000 personas. Dejó cientos de miles de desplazados y destató una fusión en los reactores nucleares de la planta Fukushima Daiichi que forzó evacuaciones masivas. Hoy los lazos de solidaridad rompieron barreras. Muchas personas perdieron hermanas, hermanos, mamás, papás y eso a cualquiera le va a doler. Así que como humanos debemos juntarnos, apoyarnos, porque si nosotros no nos apoyamos, nadie nos va a apoyar. Sin duda la catástrofe catalogada como la séptima en la escala internacional de sucesos nucleares cambió la vida de miles de personas alrededor del mundo y no solo la de los ciudadanos de la costa nororiental de Japón. Solo quiero decir gracias a Channel 22 por cubrir esta historia y por apoyar a Japón. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y mientras en diferentes países se recordó esta tragedia, científicos en California estudian el desastre muy de cerca. El Centro de Investigación de Finanis de la Universidad del Sur de California contrató modelos computarizados para monitorear las corrientes a lo largo de 27 costas en el estado. Muchas gracias.